Estudiantes de nuevo ingreso iniciaron el curso de capacitación y entrenamiento para el servicio como Bomberos Unidos. Ser bombero es un privilegio. Donde uno sale corriendo, entran los bomberos a salvar la vida, a salvar los bienes. Los bomberos son las personas más apreciadas por la sociedad, porque el bombero sabe un poquito de todo. Sabe prevención de incendios, sabe extinción de incendios estructurales en vertical y horizontal, agropecuario, maleza, basura, vertederos, espacios confinados, materiales peligrosos, rescate en estructuras colapsadas, rescate en buceo, rescate en aguas rápidas, rescate en aguas turbulentas, rescate en aguas mansas, rescate con cuerdas y extinción de incendios en vehículos. Cuando el pueblo descansa, cuando el pueblo disfruta, los bomberos los cuidamos. Primeramente damos gracias a Dios por estar celebrando este solemne acto para fortalecer nuestras capacidades de respuesta a nivel de Bomberos Unidos de Nicaragua. Gracias al buen gobierno, gracias a su visión, gracias a este sueño que estamos cumpliendo, el sueño de crecer, el sueño de llegar hasta el último municipio de nuestro país. Hoy estamos haciéndolo desde hace tres años atrás que se había pensado en esto y hoy estamos cada tres veces al mes, estamos inaugurando una estación de bomberos en cualquier punto de nuestro país. Entre ellos la participación de mujeres en la Academia Nacional de Bomberos, comandante Álvaro Diroi Méndez. Se toma, la manera de tomarnos en cuenta es importante, porque está la igualdad de género en nosotros, nos sentimos capacitadas para estar allí. Me motiva mucho donde en mi municipio nunca habíamos conocido una estación de bomberos, como lo cual hoy se está reconstruyendo en nuestro municipio de Macualizo. Durante la preparación, los aspirantes aprenderán técnicas básicas. Para Noticias 12, Gloria Campos.